Continuamos con más información, señoras y señoras. Hoy, en horas del mediodía, se desplazaron hasta la ciudad de Tumaco, en el departamento de Nariño, Colombia, autoridades e invitados especiales de San Lorenzo a participar de un gran foro binacional. Entre ellos, viajaron los ediles, los señores concejales, en representación del gobierno autónomo descentralizado del Cantón San Lorenzo. Dialogamos con el doctor Nilo Castillo, concejal del mismo, y esto dijo para nuestro medio de comunicación. Como es de conocimiento público, pues, es un encuentro binacional, en la que nosotros también en algún momento fuimos anfitriones, el año pasado los tuvimos a los hermanos colombianos acá, y ahora, pues, les tocaba a ellos, entonces nos han invitado, y vamos a estar presentes, hoy mismo estamos viajando, ya en una hora, ya salimos para la ciudad de Tumaco, capital del país de Colombia, donde vamos a ratificar y a, en este caso, a unir esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente que vive en las fronteras, como es la parte ecuatoriana y la parte colombiana. Hay algunos proyectos, algunas propuestas de este trabajo que se ha venido haciendo, entre ellas están el tema del cacao, para trabajar juntamente, binacionalmente, en este caso, el lado ecuatoriano y el lado colombiano, con proyectos también en pesca, también en turismo, en vialidad también, y sin número de otras cosas que allá, pues, los trataremos. En este caso, lo que está adelantado son lo que es el cacao, que eso ya está bastante adelantado en el tema, ya los hermanos colombianos están trabajando en ello, el gobierno central, pues, en este caso, como ellos tienen problemas de los cultivos ilícitos, como es la coca, allá están cambiándolo por cacao, acá no tenemos ese problema, pero también estamos trabajando, pero no en la magnitud de ellos. Entonces, aspiramos de este encuentro poder mejorar eso y hablar en el sentido de que esta frontera es una frontera viva, que somos todos iguales, la misma cultura, la misma gente, las mismas ganas de desarrollar su frontera o su sitio de vida. Entonces, con este tipo de cosas, aspiramos a traer días mejores para nuestra gente que vive en cada una de las fronteras de los dos países. ¿Qué tiempo van a estar allá en Tumaco? Bueno, vamos a estar hasta el día viernes y el sábado aspiramos a retornar. Son tres días de trabajo porque algunos creen o se imaginan que vamos a divertirnos y es lo contrario. Allá es trabajo porque debemos unificarnos y cruzar ideas y sacar algo mejor porque también van a estar las autoridades de Colombia y de Ecuador, de todos los dos países. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje sería que nos unamos a estas iniciativas, a estos proyectos binacionales que son beneficiosos para los dos países, que son beneficiosos para la gente que vive en la frontera como tal y que de una u otra manera van a mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Entonces, ese sería el mensaje, que nos unamos a ese trabajo, a ese esfuerzo. A lo que regresemos les comunicaremos lo positivo de este gran encuentro que va a haber allá en el vecino país de Colombia.